Me empezó a filmar. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué? ¿Eres el hotel que estamos? Bueno, soy Bernarda, ¿Eres el lúcido? ¡Qué verdadero! Bueno, hola. Soy Bernarda. Este es el hotel que estamos. Miren todo, miren, miren. Miren. Él es Lucio. Yo soy Bernarda. Y mando un beso a todos. Chao. Bueno. Otro apelado en mi mamá. Hola, soy Bernarda. Él es Lucio. Este es el hotel que estamos. Quiero demostrar el baño. Este es el baño oscuro. ¿Qué? Y más bien el hotel. Mostra el bolso, las camas, están desordenadas. Pero después decirle que lo va a mostrar todo ordenado. Despacito, despacito. Vamos a andar despacito. Sí, mostra todo. Mostra el baño. Mostra el baño. Mostra el baño. Este es el morral de mi mamá. Estas son las tarjetas de subte. Despacito, ponen a la cama. Bueno, estas son las padevas. Ahora vas a ver el baño. Todo así. Vas a ver el baño. Vas a ver... ¿Qué vas a hacer? Hola. Este es el baño. Voy a mostrarle... Ya le mostré las camas. Ya las voy a ordenar. Así que ya las voy a ordenar. Lucio le va a mostrar todas las camas. Aquí hay dos. Esta es la mía. Esta la de... Este es para los... Y esta es mi pasta mental. Este es el bolso. Vas a ver la ropa. Esta es una revista. Esta es todo. Les mostré mis pezuñas. Estas son mis pezuñas. Miren por las de estas. ¿Este me lo cortabas? No. Les voy a mostrar todo esto. Bueno. Miren. Este es el armario. Miren. Les voy a mostrar... La mesa aquí. Esta es la mesa de un cubo. Acá no tengo potas. ¿Ves? Eso es una billetera. Eh... Eso es un celular. Por las ruas que queremos llorar. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Bueno. Corta el video. ¡Mua! Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono.